Muy buenos días. El botón de grabando está activado ya. Hace unos instantes escuchábamos una maravillosa canción, como todas las canciones de los dábalos son maravillosas, porque tienen un contenido muy profundo en cuanto a su letra, en cuanto a su interpretación, y los dábalos son emblema musical representativo de Arequipa, que hoy día, 14 de agosto, se encuentra en las vísperas de un aniversario, el cumpleaños número 480. Nos encuentra bajo unas circunstancias muy especiales. No vamos a tener reuniones sociales, no vamos a tener la oportunidad de disfrutar el desfile tradicional, el abrazo entre arequipaños, porque estamos bajo una circunstancia de pandemia. Esta pandemia que nos ha afectado en muchos sentidos. Es posible que tengamos buena salud en este momento, los que participamos en este salón de clase virtual, tanto el docente como los vicentes, todos colegas. Es posible que tengamos buena salud y en buena hora. Felicitaciones por eso. Pero también tenemos la nostalgia de muchas pérdidas en lo económico, gigantescas pérdidas, gente que no tiene condiciones económicas suficientes como para poder adquirir el sustento vital. Y eso es motivo de preocupación. Pero aún superando este problema, se encuentran las pérdidas humanas que hemos tenido que soportar en estos ya 152 días de aislamiento. Ya no es cuarentena, porque cuarentena se refiere a 40 días de internamiento. Este es un aislamiento que tiene una cifra y que va a continuar mientras nosotros no tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer para mejorar, para tener una convivencia, que sea capaz de cuidar lo más preciado que tiene el ser humano, la salud. La salud física, que significa el cuidado de nuestro sentido, de nuestro cuerpo. Y la salud espiritual, que tiene que ver con la mente y con el alma. Estar tranquilo, que nuestras emociones sean sosegadas, que nuestro vínculo con el ser superior sea oportuno. Y en ese sentido, creo que lo que está sucediendo nos da importantes datos para que nosotros podamos mejorar. Es tradicional que nosotros siempre comenzamos nuestra clase diciendo qué número de clase tenemos y qué es lo que vamos a hacer. El día de hoy, nuestra cartel indica un listón de duelo y los atuendos oscuros que vestimos. Se deben a que en el lapso de esta semana, exactamente el día martes, uno de los docentes de la facultad de administración, que ha averiguado, no ha sido su docente, pero hubiera podido ser en el transcurso de estos cinco años. El doctor Mauro Cáceres Cáceres, por la enfermedad del COVID, fue internado un día antes y el día martes en la madrugada falleció. Es motivo de mucha tristeza cuando un amigo parte a la vida espiritual. En mi forma de entender la vida espiritual, las cosas no terminan, sino las cosas van terminando su etapa y comenzando una nueva etapa. En esta nueva etapa de vida de Mauro, ojalá que conserve lo que tuvo, mucha alegría, mucha felicidad, fue parte de la facultad de administración. Así como lo es desde el más simple de los servidores, la persona que limpia las aulas, que prende los equipos, que barren los baños, pasando por los estudiantes y también los docentes. Todos somos la familia de administración que sentimos la pérdida de uno de sus miembros. Y por eso, yo los invito a que ustedes reflexionen durante un minuto, si es posible cerrar sus ojos, pensar en Dios, pensar en sus seres queridos, que de pronto no los conozco, ustedes los conocen, de pronto algún vecino, alguna amistad que por esta situación ha tenido que cambiar, como les digo, a otro tipo de vida. Así que en homenaje a uno de los miembros de la facultad de administración, los invito a que durante 60 segundos hagamos el minuto de silencio por nuestro compañero y todos los compañeros que y amigos, familiares, hubiéramos tenido la oportunidad de conocer y que ahora ya no nos acompañarán en esta etapa de la vida. Gracias. 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 Vamos a ver. A este curso de Cívica. Tú no les vas a decir todo el curso, no les vas a decir el sílabo estaba conformado por tal cosa, no te vas a acordar, ¿cierto? A las costas te vas a acordar de unas ... 6, 5 palabras aproximadamente. lo que más te impactó, lo que te sirvió, L'algo así. Pues bueno, eso vas a decir ahora sobre este curso que acaba el día de hoy que se llama mega tendencias y que lo hemos llevado en un curso. en un tiempo muy especial, muy especial para todos, porque la universidad se ha fundado, en realidad se ha refundado, se ha refundado, o sea, se ha vuelto a fundar, así como el 15 de agosto se fundó Arequipa hace 480 años, y desde ese entonces se llama Arequipa, así nosotros vamos a fundar a través de la situación que hemos fundado, que hemos hecho clases virtuales, no los conozco, ustedes, bueno, me están mirando ahora por el video, si es que me están mirando, de repente están solo escuchando, y qué te ha dejado, para qué te ha servido, es posible que tú quieras decir, mira, ha sido una tontería, porque esto de virtual no me encaja, no me sirve mucho, también puedes decirlo, o sea, no te voy a poner o descalificar por eso, o sea, es lo que te quedó, lo que sirvió, y eso quizás nos pueda servir a nosotros para poder mejorar. Muy bien, es tiempo de comenzar, vamos a comenzar esta vez por orden de lista, hasta el final, siempre hacíamos un sorteito o algo así, o hay algún voluntario, a ver, es que hay algún voluntario que quiera comenzar, ¿existe algún comentario? colega, voy a comenzar, solo con 10 palabras, o cuántas palabras debería utilizar? ok, ¿cuál es su apellido? Casafranca Casafranca Leonardo sí ok, adelante Leonardo bueno, con este curso aprendí lecciones de vida, mayormente, porque este curso te innova mayor, para aprender nuevos temas, aprendes muchas cosas con esto, tanto como el mercado laboral, o cómo es el tipo de vida que podemos llevar a un futuro, y que deberíamos cambiar. gracias señor Casafranca, intervención, de paso que nos conocemos, ya la última vez, ¿no? después de esto se terminará el curso, gracias gracias, a continuación, a continuación, Brianca Cervantes Brianca Cervantes vamos a seguir la lista después de diseñar Casafranca no se encuentra Brianca, entonces, seguimos con Wilfredo Chan buen día colega adelante Wilfredo ok, mi frase sería aún no somos lo que vamos a llegar a ser eso sería todo aún no somos lo que vamos a llegar a ser sí, sí, lo he escuchado estoy reflexionando en lo interesante que es su frase gracias, gracias pues, éxitos, este, Wilfredo igualmente profesor, colega ajá a continuación, Chirinos buenos, buenos días profesor en mi opinión, a mí me gustó el curso, ya que tocamos temas muy interesantes y también de crecimiento personal, haciendo grupos, trabajos gracias, Chirinos perfecciona, por favor eso que están diciendo ahora les he cogido de sorpresa, ¿verdad? ustedes están diciendo ahora, ¿qué hago? ¿qué palabra? ¿cómo salgo del? no salgan del del apuro o sea, no digan lo que me gustaría escuchar al docente digan lo que sienten por ejemplo, si a mí me preguntaran ¿qué piensas del curso este, gestión pública? cuando estudiaste en la universidad yo diría nada fue un fraude porque yo iba y me aburría ya, en cambio si me preguntaran sobre marketing yo diría este, cambió mi vida porque me hizo mejor persona encontré lo que me gustaba así te das cuenta habla lo que lo que sientes dentro de ti no no maquilles el asunto porque el salmo académico el invento salvo académico que yo he hecho no crean que lo he hecho en este momento ya lo había hecho hace muchos años atrás y eso es lo que yo siempre hago yo siempre que voy a un curso y voy a menudo voy a cursos una persona que enseña tiene que ir a menudo a cursos porque es la única forma de actualizarse y yo siempre que voy termino mi curso hago algunos apuntes y siempre hago mi salmo académico que significa hacer un resumen de lo que yo he aprendido en una frase porque yo no me voy a acordar así como ustedes ahorita no se acuerdan el curso Historia Universal por ejemplo que hicieron en el colegio ¿acaso se acuerda? más que una pequeña frase eso es lo que yo quiero que sea pero una frase que salga de ustedes mismos bueno avancemos para que nos gane el el colega Alcocer Alcocer ¿quiere ser voluntaria? sí ya adelante yo en este curso he aprendido a trabajar en equipo vía online y técnicas nuevas como el proyecto ahora que me encantó y hacer pitch muchas gracias a ver iremos fue con los voluntarios yo estaba tomando lista además estoy tomando lista disculpe colega pero vamos colega me dice su apellido para tomarle la lista para registrar disculpe colega primeramente quisiera decirle que mi compañera Brianca Fátima Cervantes Márquez escribió en el chat su pensamiento su salmo académico a ver voy a mirarlo pase como estoy en la lista no lo veo Brianca dice alguien le dice que escribía no ese es su ya hay grandes son las enseñanzas de mi colega aprendidas por todos los que quieren y aplicarlas en el día a día dejando huellas en la vida de las personas ok saludos Brianca que lástima que no te hayamos escuchado pero si te hemos leído voy a poner tu tu asistencia ya quien quiere seguir yo profesor colega Kismari Kamp adelante mis almas lo que yo aprendí en este curso primeramente es darle gracias a Dios todos los días por por el curso por la vida por lo que por todo lo que ustedes nos decían creo que a veces nos olvidamos de eso pero es una muy buena enseñanza y también he aprendido realiza a realizar temas tecnológicos como cuando nos hizo hacer cuadros vía internet y yo no conocía la página entonces es algo nuevo para mí gracias muchas gracias Kismari siguiente quien quiere participar colega unos días buenos días para pedido Mendoza Clavio Arapa te escuchamos Clavio has apagado tu micrófono ya ¿me escucha? sí ahora sí hola sí ¿me escuchan? ¿me escuchan? no se me si se escucha bueno parece que no funciona y necesitamos hacer varias cosas colega yo entonces por favor ¿ apellido? Cuba Mendoza Cuba Mendoza adelante Cuba quería remontarme más que todo a la semana 3 que hicimos el tema de cambio y el cambio de la habitación y resalto mucho esa parte porque aquí yo prácticamente vivo solo y estar solo en plena cuarentena es un poco complicado ¿no? porque a veces no sabes qué hacer terminas de hacer tus cosas y ya pues te quedas sin hacer ¿no? y empiezas a agobiarte por muchas otras cosas las tareas ayudan en cierta parte pero con el tema del cambio siempre puedes ver algo que no te gusta ¿no? y cambiarlo de posición o sacarlo a otro lugar y eso que el cambio siempre empieza en nosotros nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que cambiar sino que uno mismo ve qué es lo que no está funcionando en sí y lo cambia nada más muchas gracias importante participación a ver voy a ir llamando según la lista para que avancemos ¿ya? este si quieren dicen el su trabajo o si quieren dan este simplemente la palabra presente Álvarez Quispe buenos días colega buenos días Arapa a ver ¿puedo hablar? sí 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 dice la cosa ya mi salmo sería que el mundo siempre está en constante cambio y tenemos algo nuevo que aprender tanto en lo espiritual y en conocimientos muchas gracias Flavio Flavio Arapa Flavio Arapa no está Ari Mamani buenos días colega ¿me ve? sí te veo ok nada más saludarlo yo no me puedo ver así que me disculpo si hay saludos cordiales colega más que valiosos conocimientos queda la hermosa enseñanza y las lecciones diarias en donde un hombre canoso impartía su sabio conocimiento en un mundo tan globalizado eso sería todo gracias colega un abrazo y felicitaciones me es muy gratificante poder verte en mis escritos cada vez que participas a continuación Brigitte Brusset buenos días colega hola Brigitte ¿cómo estás? bien ¿algo nos quieres comentar? bueno que este semestre todos hemos aprendido refiriéndome a los docentes y a los alumnos a usar la plataforma virtual y avanzar con estas nuevas tecnologías ¿no? y nos hemos tenido que adaptar y que todos lo hemos hecho muy bien solo eso muchas gracias Diego Cáceres no se encuentra Diego pasamos a Miriam Condori buenos días colegas bueno yo quería resaltar en este caso el aprendizaje que nos ha brindado y también la participación de los alumnos y el trabajo en equipo también que nos ha ido presentando los docentes de la facultad docentes que nosotros aún no conocemos y también quería resaltar que usted nos ha hecho pensar con las actividades que nos ha dejado porque cada actividad que nos dejaba creo que la mayoría de todos pensábamos cómo hacerlo para que usted le agrade y nos ponga una buena nota gracias eso sería todo gracias Miriam que agradable participación turno de Richard Copara si está presente por favor Richard Copara buenos días docente buenos días colega adelante he aprendido muchas cosas durante todo este tiempo aparte de estudios y enseñanzas me quedo con el aprendizaje de vida que nos ha dado en la vida lo que a veces parece un final es realmente un nuevo comienzo y hoy no dejo simplemente a cualquier persona dejo un colega un amigo que por las mañanas nos dedicaba a una canción aunque al principio parecía muy malo pensé que sería muy estricto y así después noté que era una persona muy divertida amanecer así con música era realmente muy atractivo y hacía que nosotros nos motivemos de alguna forma hemos pasado como muchas muchas cosas cuando nos ha tocado trabajo en grupo podemos pasar por discusiones pero también por alegrías y una de las cosas que más me gustó hacer fue el pitch que para mí fue fantástico pero aún tengo que mejorar y me quedo con una frase que usted dijo creo al comienzo cuando presentó a su familia que si triunfas en la familia triunfas en la vida gracias colega un abrazo grande de Richard y yo copara turno de Joel Díaz Cela buenos días docente buenos días Joel mis palabras serían de que el curso me pareció muy interesante y una de las cosas que aprendí me gustó fue el trabajo en equipo y poder contar con un buen docente que buscaba que siempre las clases sean amenas e interesantes es todo gracias gracias a continuación Elian Flores Condori Elian Flores colega disculpe está en el chat a ver dice buenos días colega presente tengo audio pero si tuviera que recordar el curso sería que me expuse ante la cámara como nunca antes en la vida lo había hecho muy bien de repente te convierte una estrella en la televisión uno nunca sabe que que es telegénico hasta que lo pone en práctica suerte Elian mucho gusto vamos a continuar con Yesuri Gamma Díaz buenos días colega buenos días Yesuri bueno si me preguntaran de qué es Megatendencias y cómo fue pues yo les diría que Megatendencias fue un curso nuevo para mí y aparte que me va a aportar sé que me va a aportar mucho en mi carrera y el colega fue la persona indicada para enseñarnos eso es todo gracias Yesuri turno de Joe Yankiri Joe está escribiendo dice presente colega yo aprendí del curso a perder el miedo con el ejercicio ahora y saber conceptos básicos de industria y Megatendencias felicitaciones siguiente María del Carmen López Llerena buenos días docente colega bueno lo que aprendí en este curso es que bueno los cambios objetivos pueden realizarse si uno mismo lo desea y en especial que trabajar en equipo nos va a ayudar a tener mejores soluciones gracias gracias a ti Lewis Mamani Ramírez buenos días colega buenos días bueno desde el punto de vista académico básicamente adquirí conocimientos respecto a visiones del futuro tomando aspectos como ya sea la tecnología industrias productos preferencias etcétera bueno y de forma personal lo que me gustó es que recordar a Dios presente en cada clase así mismo aumentar el trabajo en equipo los cambios personales que realizamos durante el curso y así mismo por las diferentes anécdotas contadas por usted que finalmente nos dejaba un mensaje al culminar sería todo gracias Lewis turma de Shirley Katherine Mamani Sumire buenos días colega bueno lo que a mí más me ha gustado y lo que voy a rescatar siempre y si me preguntan qué es lo que he aprendido de Megatendencias es mayormente a que o sea yo nunca pensé que íbamos a tener un curso donde el profesor iba a hacer sus clases muy amenas me gustó mucho y creo que eso es lo que más rescato y los trabajos que eran muy sencillos pero a la vez difíciles creo que hice cosas que de repente no me imaginaba hacer en algún trabajo que me iban a pedir en la universidad pero me gustó mucho porque porque aprendí a conocer más a mis compañeros gracias a los trabajos grupales y también me gustó mucho su curso porque como ya lo dije anteriormente mi compañero es el único profesor que siempre nos ha recordado o sea clase tras clase a Dios y creo que siempre para mí primero va a ser Dios y siempre voy a agradecer a él todas las cosas que vienen y bueno eso es todo profesor excelente Shirley muchas gracias turno de John Mamani Vargas buen día colega hola bueno yo lo que más lo que voy a recordar con más cariño de su curso es la dinámica de Aura en donde aprendimos esto varias varias cosas que nos van a servir de repente después en nuestro ámbito profesional y me gustaría que digamos siga con esa dinámica y nada más muchas gracias colega excelente muchas gracias a ti turno de Gerald Mateos Correjo no está escribiendo ni está participando entonces pasamos a Eric Montiagudo sí colega buenos días buenos días bueno primero quería decirle que me ha gustado su curso y la manera en que usted enseña que es muy didáctica y bueno este lo que he aprendido del curso es lo lo importante que es trabajar juntos en equipo más que todo en el trabajo que fue de Aura y bueno también quería decirles a mis compañeros que no se rindan que bueno que lo único imposible es lo que no intentas eso sería todo docente gracias muchas gracias que importante tu reflexión turno de Ursi Morales Mamani buenos días bueno lo que yo voy a recordar de este curso es que a diferencia de los otros cursos que hemos tenido las clases han sido diferentes y muy interesantes y usted colega siempre nos ha impulsado a fomentar nuestra creatividad desde el cambio de nuestra habitación hasta el pitch o el trabajo de Aura donde bueno yo he podido conocer más a mis compañeras y eso siempre va a ser una razón más para querer continuar estudiando ¿cómo es eso que solo has conocido a tus compañeros no has conocido a tus compañeros a los varones no sé mi grupo era de mujeres muy mal pero o sea que tu grupo era el grupo que se llama Bella es que el compañero que no pudo participar tienes que conocer también a tus compañeros porque si no la vida se compone de eso un factor social también muchas gracias continuamos con la lista es el turno de Adriane a Cody Yerba ya docente buenos días hola colega adelante yo voy a empezar algo que me marcó más su curso a veces cada día a veces tenía algunos problemas pero a veces su actitud que usted tenía amanecer con una canción o a veces que nos hacía cantar cada cosita me hacía reír y creo que me ayudaba en mi vida y además que la actividad que usted nos dejó de aula responsabilidad social y me marcó mucho porque sé que muchas personas nos necesitaban ahí afuera quizás con las medidas preventivas pero podíamos ayudarlos dándoles comida me ayudó a ser más solidaria no pensar en uno mismo sino en ayudar a los demás y de cierta manera creo que este curso cambió mi vida y incluso mi mamá notó cambios y así eso es todo y trabajar en equipo ¿no? y eso profesor son mis palabras gracias gracias colega turma de Ana Lucía Palomino Rivera buenos días colega buenos días Ana Lucía yo con lo que me quedo del curso es que siempre nos tenemos que reinventar el cambio siempre es constante y siempre tenemos que ponerle siempre tenemos que hacerlo con una sonrisa en nuestra cara una frase que más o menos se adecua que ya la vimos en otro curso es una vida sin búsqueda no merece ser vivida y creo que como que engloba una parte de lo que usted nos ha nos ha enseñado y quisiera también agradecer por haberlo tenido usted como docente y ya muy personalmente usted por habernos enseñado compartido con nosotros sus conocimientos eso sería todo muchas gracias decirles que el ejercicio que estamos haciendo se llama salmo académico y que no es este decir lo bonito que es el docente o lo feo que es o sea el salmo académico es un ejercicio que permite conocer que me dejó sintetizar en una frase como dije al principio cinco siete o diez palabras que me dejó o sea cuál es la sustancia la la esencia de lo que yo aprendí en todo un semestre y esa es esa esencia la que te va a acompañar siempre o sea cada vez que digan de los cincuenta cursos o sesenta cursos que vas a tener en la carrera este curso que se llamó mega tendencias que te enseñó que te dejó ya este yo les agradezco infinitamente las palabras que están dando para mi persona me llena de emoción de veras estoy profundamente agradecido me están haciendo me están haciendo mi día muy contento feliz pero les voy a invitar a que estos últimos diez participantes arriesguen y hagan un verdadero salmo con sus palabras propias sin rebuscarlas utilizar su propio lenguaje para decirnos explicarnos qué hizo el curso por ti qué te movió cuál fue lo trascendente trascendente significa cruzar la vida o sea cómo te cruzó la vida este curso o de repente no te cruzó como les di un ejemplo de repente no te cruzó para nada pero te puede cruzar en adelante en adelante vas a tener que cruzar porque la vida sin emociones importantes no es una vida digna de vivir gracias turno de Evelyn Puma Pacheco buenos días colega buenos días ya bueno en sí yo destacaría de este curso el término reingeniería ya que como usted lo dijo es volver a hacer las cosas con ingenio y esto implica un cambio y a medida que usted editaba sus clases se ha visto en todo el proceso de lo que es el semestre usted cada día nos enseñaba cosas nuevas y nos motivaba a a seguir siendo mejores muchas gracias le deseo que usted sea mejor turno de Mabel Puntaca Huanca docente buenos días buenos días ya bueno voy a empezar con que para mí la mega tendencia me dio a entender que es como la fuerza macroeconómica que modelaba nuestra sociedad y pues que hoy en día para emprender e innovar el acceso a una gran herramienta tecnológica y así dándonos así una información actualizada y bueno agradecerle a usted colega por su enseñanza y buena forma de explicar cada tema y en cada clase eso sería todo docente muy agradecido ahora recibimos a Kevin Kea vamos a revisar no está pero este vamos a leer el pensamiento de Diego Cáceres que parece que recién ha logrado escribir dice colega tuve problemas con internet y con y con el motivo de no interrumpir quisiera dejar mis palabras aquí lo que más destaco es la forma de participación y la forma de enseñanza cualquiera pensaría que haber llevado el curso de manera virtual sería aburrido pero todo lo contrario la forma en la que aprendimos hizo pasar por esa presidibilidad toda la situación y creo yo que eso era lo que cualquier docente hubiera querido lograr muchas gracias por lo enseñado colega gracias a ti Diego Cáceres consigno tu participación y ahora regresamos a ver si está Kea y si no está pues pasamos a Stephanie Riveros buenos días colega ¿me escucha? si la escucho adelante yo voy a hablar sobre el trabajo en equipo a veces se nos hace un poco complicado pero con una buena organización y con la responsabilidad de por medio podemos llegar a cumplir grandes cosas y justamente eso fue lo que aprendí en el curso y además es muy diferente a otros porque nos ayudó en la comunicación entre compañeros a pesar de que las clases fueron por internet y por último me quedo con una frase nuestra mayor debilidad es rendirse la única manera de tener éxito es intentar siempre una vez más gracias colega Nicole ahora recibimos a Maylin Rodríguez Lazo buenos días colega buenos días Maylin lo que aprendí fue que a pesar de no tener contacto presencial se logró transmitir el conocimiento las emociones y sobre todo compartir las experiencias de cada uno de nosotros la frase podría ser el éxito de la vida no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas y muy aparte de ello quisiera decirle a mis compañeros de que muchos de ellos son de de primero si yo soy una alumna de quinto año y se los he dicho a las personas que me hablaron por interno estoy presto para ayudarlos sobre todo para esos truquitos de repente para avanzar cada año eso sería todo Maylin yo creo que tienes que enseñarles a plagiar cada año se aprende distintas cosas muchas muchas cosas no pero plagiar es algo muy bueno te enseña te enseña es copiarlo lo bueno lo que pasa es que uno cree que el plagio es totalmente malo mi forma de capacitación ha sido plagiar yo les voy a confesar ya que ustedes están confesando cosas que yo nunca he desaprobado un curso en la universidad llevé 50 cursos y nunca desaprobé y en todos los cursos plagié y no me siento un anormal o un delincuente era una forma de estudiar el plagiar era una forma de estudiar quizás porque en ese entonces no había fotocopiadoras no había ese tipo de instrumentos entonces nosotros lo que teníamos que hacer era escribir en nuestros cuadernos lo que dictaba iba dictando el docente y después tenía que resumirlo en pequeño tan pequeño como para descubrir en un plagio el famoso acordeón pero eso era una forma de aprender o sea a veces ya la sabía la respuesta ya no entendía necesidad ya no necesitaba mirar el plagio el plagio claro lo sacaba igual por la emoción pero no era tan necesario llegué al extremo de pedirle al docente que me cuidara más porque yo quería plagiarle a ver si a ver quién ganaba ¿no? o sea era una lucha así lo que ustedes están diciendo la lucha de buscar el perfeccionamiento el mejoramiento de las cosas eso es te felicito por tu voluntad de querer ayudar a tus colegas eso va a tener un efecto rebote la gente también te va a querer ayudar no sé científicamente no sé cómo explicarlo pero sí por los años que tengo te voy a decir que si tú ayudas a los demás la vida te va a ayudar eso es sembrar y en algún momento vas a cosechar un abrazo grande igualmente un abrazo grande y cuídese por la reunión virtual así que nos cuidando por este bueno por el aislamiento gracias continuamos el turno de Jimmy Silva Zárate Jimmy parece que no está acá en el chat ahí la participación de Mateos dice colega buenos días no pude participar anteriormente por problemas con micrófono en teoría el curso de megatendencias me enseñó que una megatendencia es una moda que influye a la sociedad de forma masiva y también recalco que este curso me influyó bastante en lo que sería el trabajo en Egipto y hacer más solidario nunca olvidaré el pitch y los trabajos grupales colega ¿fueron todo un reto? gracias excelente Mateos vamos a registrar tu participación y veamos si llegó Jimmy no entonces pasamos a Gian Franco Torres presente colega buenos días ok para mi lo más relevante en su curso bueno y que me ayudó bastante fueron las terminologías que nos brindó como en y y y los temas que más impactaron en mi vida fue el cambio y lo físico versus lo espiritual ¿por qué? porque en el cambio pude aprender a salir de mi zona de confort y saber que siempre tenemos que adaptarnos a algo nuevo ¿no? y porque si no nunca obtendríamos un resultado diferente y en lo físico versus lo espiritual me enseñó de que de que lo físico no es lo más importante de una persona que también es importante lo que hay adentro de una persona que es lo espiritual ¿no? y bueno y bueno sus enseñanzas colega que siempre han sido gratis para mí y nada colega buenos días buenos días muchas gracias Gianfranco dos finales Arianna Villegas Tacora buenos días colega bueno a mí el curso a mí el curso me pareció muy innovador interesante y diferente así como lo han dicho mis otros compañeros porque aprendí que para transmitir conocimientos no es necesario tener así clases aburridas o de plateoría sino que las clases pueden ser muy divertidas y dinámicas aprendí que en el mundo en el que nos encontramos se encuentra en constante cambio y es por eso también que surgen tendencias mundiales y nosotros como futuros gestores debemos de estar al día con estas megatendencias y cómo nos afectarían a nosotros eso sería todo muchas gracias vamos a llamar a la última persona que también es dama se trata de Angie Segarra y la mayoría de ustedes son damas y hay menos varones contrasta porque ustedes van a llegar a ser gerentes municipales van a trabajar en ministerios hoy en día la mayoría de esas personas son varones pero ustedes van a tener que cambiar esa estadística ese récord van a tener que fundar eso de que la mujer también puede desarrollar ese tipo de cargos así que hay muchas cosas por conversar escuchemos a Angie Segarra lo que yo aprendí en este curso es lo que active su micrófono Angie colega lo que yo aprendí en este curso fue a reinventarme a raíz de cambiar mi habitación ya que eso trajo mirar de otras formas cosas y el mundo a raíz también de esta pandemia gracias gracias a usted dentro de nuestra lista de participantes ha llegado eh Clavio Wilfredo Arapa Arapa él dice docente tuve problemas con el micrófono anteriormente pero mi salmo sería de esto aprendí que debo tener un cambio un cambio en mí tener una visión hacia el futuro y lo más importante aprendí es tener presente a Dios sobre mi vida excelente muchas gracias eh vamos a acosinarle su participación a ver estoy haciendo una revisión de mi lista y veo que están ausentes aún Kea y Silva por favor este a las personas que hicieron un grupo con Kevin Kea y con Jimmy Silva eh por favor eh me informan durante el transcurso del día de hoy si es que está bien de salud porque nosotros hacemos un reporte me imagino que todos los que han participado están bien de salud pero a nosotros se nos pide que hagamos un reporte de quienes están ausentes y cuál es la causa si es porque están relajados disculpen el término les llega todo el curso ya están aprobados y dicen para qué va a ser la última clase no hay problema pero si es por motivos de enfermedad entonces yo tengo que hacer el reporte correspondiente para que no dejemos avanzar el asunto de contactos ¿no? de eso se trata listo entonces los compañeros de de grupo de Kevin Kea y de Silva averiguar si está bien de salud o no y listo ustedes deben tener su whatsapp y sus formas de conexión ok listo se acabó el curso ¿qué más hacemos? las notas eso les interesa ¿no? o no les interesa acá y acá y listo estamos compartiendo la pantalla y quiero mostrarles el cuadro de notas antes de poner las notas durante unos 8 57 algunos unos minutos voy a entrar a la web de la UNSA a ver me van diciendo si si estoy correcto después después de ir a la UNSA había que ir a ¿recuerdan? para entrar al tutorial matriculadas o algo de psicológico creo que era ¿no? evaluación actual apoyo psicopedagógico ahí después entramos al programa de tutoría ¿están mirando mi pantalla colegas? sí sí colega muy bien este quiero entrar como su tutor acá dice iniciar sesión y producir usuario registro de ventas municipal registrar alumno tutor bueno yo voy a entrar como tutor y registrándolos no 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 lo es aceptar bueno no sé de repente me han ¿qué tal de no ser? clave de tutor con mi con de no espera no no es ha habido algunos cambios yo tengo que averiguar que de qué manera podemos solucionar eso a ver les voy a dar un informe que espero no les afecten demasiado pero es parte de la vida universitaria me gustaría que me vean a mí me parece más agradable cuando veo a la persona con la cual estoy hablando entonces logran ver mi video ¿se ve? no se ve si dice Leonardo bueno informarles lo siguiente el departamento de tutoría de la universidad me designa a mí como tutor de esta sección además me indica que hasta el día 27 creo de agosto digo creo porque ya no lo tengo hoy en el registro tenemos que hacer que todos los tutorandos es decir ustedes tengan que realizar una una encuesta una encuesta que dura aproximadamente 15 minutos y para eso viene una persona del departamento de tutoría una psicóloga creo que se llama Mabel algo así y les va a aplicar un test ese test como les digo tiene que ser hasta el 28 de agosto aproximadamente el 28 de agosto recuerden es el día de San Agustín es el día del santo San Agustín por tanto es feriado en la universidad San Agustín entonces es hasta el 27 hasta esa fecha yo coordiné con ella y hemos quedado para el día martes a las 10 de la mañana tanto así que ya les he pasado el link les voy a volver a pasar el link con el cual tenemos que estar presentes el día martes acá está si está mirando mi pantalla acá está el link termina en Zen lo voy a copiar y en el chat de la sesión de clases lo estoy pegando en este instante listo ya lo tienen ahí es como todos los links comienzan con Meet Google etc y termina en Zen S eso es para el día martes 18 a las 10 de la mañana ya acá figura que es de 10 a 11 pero en realidad va a ser como les digo 15 minutos el test a ustedes les van a dar media hora por por si alguien necesita más tiempo ese día ustedes llenarán el test y además de llenar el test voy a registrar en el padrón de tutorandos a todos ustedes ya así que este hay alguna consulta sobre eso algo que no les quede claro la próxima semana ya no tenemos clases el día viernes hoy día acabo ya pero para completar lo que es tutoría vamos a tener una clase el día martes a las 10 de la mañana yo he puesto ese día porque ya supongo que los docentes no les van a programar clases para ese día mi duda es si es que algún docente ha tenido la prolongación ha tomado la decisión de prolongar las clases para ese día normalmente ustedes que hacen el día martes a las 10 de la mañana que cursos hacían ahora ya terminó si alguien me puede comentar por favor usando su micro matemáticas matemáticas ya pero ya han terminado matemáticas si ok entonces no tienen inconveniente en martes a las 10 de la mañana estar presentes para hacer este este tipo de actividad es de carácter obligatorio ya o sea si ustedes no ejecutan esta labor no van a poder hacer el siguiente semestre porque va a haber un film que les va impedido entonces este es un test no de conocimientos que nadie se preocupe no te van a preguntar este qué cosa es el método delfi algo así no te van a decir eso te van a preguntar cosas de tu vida o sea estás te emociona no te emociona estás enfermo tienes vida cosas por el estilo que no que no se necesita pues este aprobar o desaprobar simplemente se necesita participar ok listo entonces el día martes a las 10 de la mañana tenemos que reunirnos ahora si pasamos a la última parte de nuestra actividad programada para el día de hoy que significa este las notas fíjense en este cuadrito se llama asistencias diarias hemos hecho mayo junio julio y agosto hemos hecho clases el 7 y hoy día 14 tan especial día de arequipo ¿no? hemos puesto la asistencia del día de hoy recuerden que no está Kea y no está Silva por tanto son 34 de 38 hay dos ya retirados que son Gil y Olarte y los dos que he mencionado ¿listo? entonces esto conforma su este asistencia diaria ¿ya? la asistencia es un documento que para nosotros nos sirve tomar en cuenta esta nota yo voy a pasar este documento a la escuela y dice que si una persona tiene menos de 16 queda eliminado porque quiere decir que no ha ido al 80% de clases vamos a revisar y ustedes tienen 20 20 20 este señor Gil pero ya estaba eliminado acá tenemos algunas personas no tienen pero tiene 18 tiene más de 16 a 16 puntos 0 1 y ya está aprobado 17 17 listo conforme entonces quiere decir que todos ustedes son promovidos promovido ¿qué significa? que pasas al siguiente semestre no tienes inconveniente por asistencia listo entonces pasamos al cuadro notas en el cuadro notas figura que nosotros tenemos el parcial 1 compuesto por el continuo 1 examen 1 el parcial 2 compuesto por continuo 2 evaluación 2 y el parcial 3 que tiene que tener el continuo 3 y el la evaluación 3 ¿ya? en el caso del de la columna sustitutorio susti acá teníamos que tomarles un examen que mejoraba su nota ¿ya? vamos a poner un ejemplito para que ustedes imaginemos que la señorita Sugei Alcocer aquí sacó 12 y 12 ya estamos haciendo un ejemplo y entonces ya tiene 13 punto 22 como promedio final el sustitutorio era un examen que reemplazaba o a su primera nota a su a su primer examen escrito es decir el 13 o a su segundo examen escrito que es 16 entonces ¿qué pasaba si ella daba examen? podía de pronto sacar de pronto sacar 12 si sacaba 12 no tiene que subir más bien bajaba ¿ya? entonces no conviene ahora ¿qué pasaba si subía? digamos que sacaba 15 en ese examen si sacaba 15 en ese examen entonces este 13 que está aquí lo convertían en 15 porque a la menor de solo una de sus notas subía ya fíjense aquí por favor el 13 punto 22 lo vamos a a ese es un su promedio final ¿ya? si él si había sustitutorio esta nota de aquí hubiera subido a 15 ya vamos a ponerle 15 y vamos a ver qué pasa con este promedio le ponemos 15 le damos enter y sube de 13 22 a 13 42 es decir sigue con promedio 13 no cambió nada por eso es que nosotros el sustitutorio no estamos dando vamos a retroceder para que ustedes vean que ya está sigue en su nota general ¿ya? traten de entender lo que les digo para que después no vayan a tener algún reclamo posterior bueno entonces a mí me falta poner el continuo 3 y la evaluación 3 ¿ya? en este continuo 3 vamos a hacer un recuerdo de que el grupo 1 hizo este un buen trabajo cantando resistiré hizo una unión haciendo deseos hizo un cuento que afecta a la pandemia habló de liderazgo el tiempo no fue bueno no utilizaron las cámaras yo más o menos calculo que podrían tener entre 15 y 16 el grupo 2 arte y color hizo como su arte utilizó también un juego con responsabilidad habló de los embarazos en cuanto a lo que es el aprendizaje el grupo 3 habló sobre en caso del arte hizo dibujos en el caso de unión habló de los cumpleaños de todos sobre responsabilidad hizo alimentar a perritos y también hizo un aprendizaje con un producto de bioseguridad en el caso del grupo 4 nos habló de en el arte hizo cuando piensas envolver juego de palabras video de pandemia y también nos enseñó más sobre la pandemia el grupo 5 hizo pintura y baile nos explicó un poco de cajur para lo que es la unión las especies verdes y nos habló de la importancia de hablar inglés pero se pasó de los 30 minutos el grupo 6 también cumplió con con todo inclusive no sólo de la educación virtual bueno entonces en promedio yo creo que aquí debería colocar 15 o 16 a los colegas aquí debería venir 15 15 16 así si es que hacemos una nota igual pero para que ustedes estén satisfechos con sus notas a manera de que la pandemia también no nos da la posibilidad de conocernos bien algunos merecerán algunos de repente no tanto yo voy a consignar como la actividad C3 que es el aura una misma nota para ustedes y es la que ustedes van a ver a continuación 20 le voy a poner a cada uno de ustedes en general fíjense como su promedio va saltando hacia positivo inclusive ya algunos sin su última nota van a poder obtener no porque todos han participado no ha habido una persona que no haya participado excepto los que ya se retiraban del curso por uno en mi cabeza listo serían 36 de ustedes 720 en total correcto se ha consignado 20 a cada uno por haber participado porque el ejercicio era cumplir cumplir con hacer arte cumplir no estamos diciendo haber hecho perfecto el arte estamos diciendo haber cumplido ustedes han cumplido con arte han cumplido con unión han cumplido con este lo que es responsabilidad social y con lo que es el otro tema de aprendizaje en el caso de evaluación escrita o la última evaluación que fue parte de su exposición y parte de lo que acaban de hacer vamos a poner un promedio general de las notas que he calculado de todos ustedes y les vamos a poner aún todavía falta aumentar vamos a poner 14 en la columna de la evaluación escrita 3 no lo hago arrastrando porque 3 es la correcta demoramos un poquito más pero tenemos nota que corresponde no lo hemos consignado aquí ni aquí listo vamos a tomar esta columna vamos a seleccionarlo y vamos a quitarle los decimales ya por ejemplo acá tenía este señor Puma o la señorita Evelyn Puma tenía 15.9 ¿no? a nosotros redondear a cero decimales pasa a tener 16 ya vean que la máquina lo hace no es que yo me voy a hacer me voy a equivocar y si revisamos todos están aprobados espero yo si alguien está desaprobado tendríamos que tomarle una evaluación bueno Gil pero Gil pues no ya se retiró lo mismo como el arte y los demás listo acá tenemos a Neylin Rodríguez con 17 que es la mejor nota ¿no? recordemos porque también Neylin está viviendo una vida muy especial como mamá listo este nos falta una cosita más las participaciones en clases también está canotado por ejemplo la señorita Alcocer merece cuatro puntos más entonces el 14 se convierte en 18 sube de trombia la señorita Andrea Ari tiene este seis puntos más entonces su 14 se convierte en 20 Brunset tiene tres puntos más acumulados en 19 14 comienzo 17 Wilfredo Chani tiene dos puntos más Cuba Mendoza Mendoza tiene cinco puntos más 14 por 19 Ursi Morales un punto más procuramos hacer lo más juntos justos posibles siempre siempre habrá quien encuentre disconformidad yo comprendo eso a existir Pacori tiene cuatro puntos más Taka Taka un punto más y Rodríguez y Rodríguez Lás tiene tres puntos más pasó inclusive a tener 18 ese es el reporte final yo le voy a dar un actualizar y ustedes desde sus celulares en contados segundos cuando diga ya lo van a poder ver ya ya lo pueden ver en sus archivos desde su celular y calcular estas notas ok algún comentario algún reclamo alguien que no esté conforme y digamos si no está conforme le tomamos una evaluación en este momento puede bajar puede quedarse o de repente puede subir ¿no? pero aquí hemos sido ya bastante generosos en aumentar los cuatro puntos como ustedes habrán visto al aumentar esta columna han sido bastante beneficiados listo y tenemos un grupo de personas todos promovidos no hay desaprobadas si hubieran desaprobados les damos la oportunidad de todavía tomar la razón adicional ok ok dejo de presentar esto vuelvo a mi pantalla ustedes pueden ver sus notas en su página web y ok listo alguna cosa más son las nueve y veinte alguien que quiera hacer algún comentario una queja por favor está siendo grabado la imagen y después no vaya a salir este no estoy conforme con la nota no estamos indicando que la persona que no esté conforme lo manifieste ahora y si no pues esta grabación va a quedar como demostración de conformidad y que el curso estaría cumplido a ver miraré el chat de repente por el chat está bueno los comentarios son positivos no hay estoy buscando si hay alguna queja para que no vaya a ver cuando comenzó el semestre yo les dije el curso en las notas para mí es sumamente secundario no me apasiona tener que poner notas es más si de mí dependiera este curso no debería tener notas para qué perder tiempo poniendo notas deberíamos dedicarnos todo el tiempo a aprender cosas cuantas cosas se pueden aprender pero la universidad exige que tengas un calificativo y no solo uno siete calificativos o sea tres parciales cada uno de dos notas más siete notas y solo son catorce semanas ya nos pasamos armando notas y lo que nosotros debemos hacer es producir conocimiento desde el punto de vista que deberíamos provocar a producir conocimiento más que provocar este burocracia números y eso ustedes en la gestión empresarial lo van a poder observar cuando vayan a ser gestores empresariales ahí lo van a poder observar muy bien este colegas el día martes diez de la mañana y el semestre tengo entendido que va a comenzar la segunda semana de septiembre la segunda semana de septiembre ustedes van a tener que llevar varios cursos ahí viene quizás una noticia para mí feliz no sé ustedes cómo la tomarán si feliz o desgraciada ya se ha puesto los docentes que van a enseñar el siguiente semestre a ustedes ya se sabe ya se ha distribuido eso se llama distribuir carga de docentes y a mí en cierta forma dan a elegir al docente qué curso hacer yo he escogido llevar el curso con ustedes denominado doctrina administrativa y de gestión en el segundo semestre es decir el siguiente semestre van a tener que soportar una vez más vamos a volver a hacer aula vamos a volver a hacer pitch es decir vamos a perfeccionar eso que hemos hecho primeramente además voy a seguir siendo su tutor todo el año por eso es que hubiera aceptado tener otro curso más ser tutor y no seguir un curso con ustedes es un poco difícil así que espero que la noticia no les haya malogrado la festividad del día del equipo para mí es un agrado inmenso poder continuar pues ya nos habíamos conocido algo 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 mejor si la situación lo permite es decir este recobramos la posibilidad de tener clases presenciales nos conoceremos en forma presencial y si no continuaremos de esta forma virtual que creo que nos ha ido algo algo bien hemos cumplido con todas las actividades tenemos nuestra aula de edutica donde hacemos nuestras clases tenemos el reporte de todas las documentos etc etc ok colegas de mi parte sería todo si alguien quiere hacer alguna consulta más esta es la última oportunidad que los invito a que lo hagan caso contrario cerraremos la grabación cerramos la hora y ya no nos estaríamos cerrando el día voy a estar presente el martes pero ya ustedes quedan el curso ya por concluido es para hacer solo el test no para hacer nada si le escuchó había una persona que quería participar si yo rodríguez era una consulta el día martes que dijo que teníamos que esa reunión es para los que están inscritos en el plan de tutoría con usted sí porque como yo soy de otro año mi tutora vendría a ser la doctora sirena ya no con ella tienes que estar ya listo eso era mi duda ¿cuántos? ¿de cuántos meses necesitas? cuatro meses cuatro meses ya tiene mi sobrino sí está bien ya sabes si va a ser hombre o mujer no todavía no espero que no lo hagas te doy un consejo de a mí yo tengo cuatro hijos y de ninguno de mis hijos yo averigüe su sexo de ninguno ¿sabes por qué? ¿fue sorpresa? no no tanta sorpresa fue amor o sea en el lugar de darle este yo quiero averiguar qué cosa es pídele a Dios que sea sano que te dé lo que Él quiera darte eso sí y al decirle eso ya lo estás amando ya lo estás amando yo hice eso y me dio buenos resultados son buenas personas así que no sé tú ves yo sé que ahora los jóvenes no les gusta esperar les gusta averiguar y hacerse su acuario y comienzan a ver no no es tan importante más importante es darle amor tú evalúa a mí sí me dio buenos resultados ¿ya? o sea lo que te dé eso será lo que te corresponde y lo que te toque amar eso es todo gracias Rodríguez que te vaya muy bien que seas muy feliz ¿alguien más quiere participar? ¿están despiertos? están durmiendo todo el día necesito saber si están ahí por favor bueno qué pena que nadie quiera informarme si están ahí me queda la duda de repente ¿dónde estamos? colega una consulta dígame yo no he inscrito con sirena como le ha hecho May y también soy de otro año ¿no? pero ¿normal puedo estar en su tutoría de su curso? ¿usted? eso no sabría decirte ¿ah? o tiene que ser en la del último año en la del curso del último año ¿usted cómo apellida? ¿cuánto? Ismán me parece que te corresponde estar en otro lado ok me parece gracias pero si quieres estar el martes presente y consultarle porque el martes va a estar una psicóloga ella es la que les va a dar el test y les va a decir cómo tienen que llenar el test yo no sé de qué se trata yo voy a estar presente pero no voy a llenar el test pero tú podrías estar presente y si le consultas y ella te dirá si puedes llenar o no totales unos minutitos nada más ya el link ya se los pasé ¿alguien más? o nos vamos ya a tomar desayunito a ver si alguien es de Arequipa que diga algo más algo más pero te diga fue con micrófono lucha no hay nadie de Arequipa puro extranjero ahí en este en esta clase no hay no hay yo le voy a decir hoy día bueno vamos a celebrar los 480 años de Arequipa en nuestra nueva ciudad y en esta época que estamos viviendo en pandemia tenemos que ser más fuertes unidos y estar tranquilos ¿no? celebrarlo en nuestras casas y es una celebración distinta como usted dijo desde un inicio ya usted no va a ir a la FIA hoy día no ya no va a haber pero va a haber este un serenata virtual si todo va a ser virtual si entonces hay que entrar por los Facebook y ahí escuchar yo me voy a preparar una un té ¿cómo se llama si usted es? una Diana Onche una Dian un poquito de amiciadito lo voy a tomar porque con mis amistades en música vamos a juntar así un mi nos vamos a juntar para cantar las canciones de los bábalos y a las 11 de la noche de 11 a 12 ya somos viejitos a las 12 y media ya nos acostamos vándela bonito colegas feliz día de equipa muchas gracias por ser parte de este curso nos vemos el martes y nos vemos en septiembre con el curso Aura Comunicaciones seguirá escribiendo diariamente sus pensamientos esperando hacer cultura esperando que ustedes también puedan mirar o seguir o dar los likes compartir estos pensamientos que son hechos para favorecer la cultura chao que les vaya bien hasta luego hasta luego colega chao feliz navidad para todos ojo 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 y y y y y y y y y